Hola, amigos de Spanish from Spain, soy Reyes y hoy salimos a la calle porque vamos a preguntar a los españoles qué hacen en las navidades. Hoy es un especial navideño y además en la calle. Así que, bueno, no os lo podéis perder, va a ser magnífico. Vamos a preguntar a la gente qué hacen estas navidades. Bueno, pues ahora estamos con Stuart y Alicia, además vais a tener la suerte de escuchar a Stuart, que es escocés, pero lleva tiempo aprendiendo español y habla muy bien. ¿Qué vais a hacer estas navidades, Alicia? Yo trabajar. ¿Dónde trabajáis? Trabajo en un hotel aquí, en Alicante. Yo no soy de aquí, yo soy estudiante, y me vine aquí por estudios y en la hostelería. Hay que trabajar en Alicante. Estudiaste en la U, en la Universidad de Alicante. Yo también. ¿Te estudiaste en Alicante? Tú mismo. ¿Y Stuart? ¿Tú qué vas a hacer? Yo estoy en Madrid hasta el 22 de diciembre, luego me vuelvo a por mi tierra. Hasta el 3, porque luego me toca trabajar otra vez, en un proyecto, en una cadena hotelera. ¿Trabajáis juntos vosotros en el tema de la hostelería? No. ¿Cómo? Trabajó en CEDEC. ¿Y yo soy de CEDEC? Como compañeros de la carrera, conocidos de la carrera. ¿Tú viniste a estudiar a Alicante también? Sí, en 2013 o 2014. Volvía en Involución para acabar los estudios, así el máster en Turismo, después de una semana de las cuales viví por aquí para abrir. ¿Cómo te gustó? Erasmus, ¿no? ¿Viniste a estudiar? Sí, sí. Y el mejor año de mi vida fue. Quiero decir, porque así emprendí español y precisamente me gustó. Eso dice todo el mundo que va a Erasmus. El mejor año de sus vidas. Yo no tuve la oportunidad de hacer Erasmus, de salir, pero es una espina que tengo ahí clavada porque me hubiera gustado. Sí que conocí mucha gente de Erasmus porque estuve cantando en el coro de Alicante. Y casi toda la gente. Hay mucha tradición en muchos. Los alemanes, por ejemplo, había muchos americanos y cantaban ahí italianos. Tienen mucha tradición. Cantan mucho. Aparte de que aquí en la Comunidad Valenciana también se canta mucho. ¿La Navidad, la Nochebuena, la pasas trabajando? Trabajando. ¿Y la Navidad? Trabajando. Trabajando. Trabajo todos los días. ¿Pero? Pero al salir de Albacete yo creo que me iré a Erasmus un día y venida rápida y volver a pasar un recito con la familia, probar a comer, ese tipo de cosas que... Mola ver a la familia. Sí, siempre. Pero bueno. Y está nuestra amiga que está sacándonos una gotita. Hola, ¿cómo se llama vuestra amiga? Carmen. Carmen, ¿tú quieres hablar de la Navidad también? Ven, ven. Sí, sí. Bueno, Stuart, tú... Bueno, mira, ahora que tú que eres escocés, ¿tú has pasado alguna Navidad aquí en España ya? ¿No? Un año, bueno, no. Siempre he volvido, bueno, estuve en Madrid el año pasado, pero solo me volví a Escocia mucho, estoy bueno, 22 horas, vuelvo a casa. Soy hijo único, entonces mi madre es así, en plan, vente para Navidad. No te deja que estés fuera de casa. Claro. Y ellos aprovechan que estoy aquí, entonces siempre pasan de Escocia a Madrid, pasan una semana. Y ya está, claro, bien, bien, bien. Muy bien. Pues tú, Alicia, muchas gracias. Bueno, pues tenemos aquí a nuestra, a una señora que se llama Elvira, que nos va a hablar un poco de lo que hace ya durante las Navidades. Elvira, ¿qué hace usted en las Navidades? Bueno, pues reunirme con todos, la familia que aquí tengo, una hija y dos nietas, y... Ir de compras, dulces... Comprar dulces, ¿no? Una buena cena para celebrar la Navidad. Para la Nochebuena y todo eso. La Nochebuena la celebran juntas usted y su familia? Sí, sí. Y la Navidad, el día siguiente, la comida? El día siguiente también. Y el fin de año también. Muy bien. Y bueno, el fin de año a veces invitamos a algún conocido así, de mi hijo, de mis nietas. Muy bien. ¿Qué edad tiene sus nietas? Pues 15 y 17. 15 y 17. ¿Y quién cocina el día de Navidad en casa? Soy yo. Bueno, mi marido también. Sí, a mi marido le gusta mucho la cocina. Según lo que... Bueno, el marisco ya es... Le gusta a todo. Él es el encargado. No, es el encargado de comprarlo, cocinarlo y prepararlo. Yo, otros detallitos que puedo ver, yo preparar la mesa, adornarla, en fin, las luces del nacimiento... Hacéis... un belé, ¿no? Tengo el nacimiento, tengo el nacimiento y tengo el árbol también. Bueno, entonces acá nos adornamos el sol con luces y... Estar en familia, porque la Navidad es al fin y al cabo, es el momento para estar con la familia. Estar en la familia, sí. Siento que tengo más familia en Galicia, pero... ¿Usted es de Galicia? Sí, yo soy de Galicia. Entonces... La que tengo aquí... ¿Que tiene hermanos allí en Galicia? Hermanos ya me queda uno, ya los otros murieron, los eran mayores que yo. Y... lo que tengo son hijos. Allá en Galicia tengo... Que yo tuve cinco hijos, y entonces aquí tengo uno y el resto allá. Con los correspondientes nietos, claro. Muy bien. ¿Y va a menudo a Galicia cuando puede? ¿O vienen ellos? Bueno... A ellos le encantaría venir, pero no pueden tanto. Yo voy en... en verano. En verano sí lo pasamos allá. Uno, dos meses o tres, según los que nos apetezca. Muy bien. Pues... Don Brina, muchas gracias por participar con nosotros. ¿Vale? Que tenga un buen día y feliz Navidad. Gracias. Bueno, estoy aquí con Sara. Y Sara nos va a hablar de lo que hace durante las Navidades. A ver, el día de Nochebuena, Sara, ¿qué haces? El día de Nochebuena estamos en Zaragoza, porque lo pasamos con la familia. Y nada, preparamos la cena prácticamente todo el día. Y nada, normalmente podemos asado, y hacemos patatas, y pues... Y nada, y estamos con toda la familia. ¿Tú cocinas también? No, yo ayudo. Está bien, pones la mesa. Yo ayudo, sí. Y ordenamos las sillas, todo esto. Y nos juntamos toda la familia, que siempre somos como doce o trece. Y nada, pasamos a una segunda. Y el día de Navidad, si este es en Zaragoza, imagino que también. ¿Coméis allí? ¿Pasáis el día? Igual, nos levantamos pronto, porque con los críos que quieren ver los regalos del árbol, todo esto. Y nada, la mañana siempre es un poco movida. Y nada, toda la mañana, a través de la comida, ya comemos juntos todos. Porque nos quedamos todos a dormir en casa de mi abuela. ¿Y ya, el día de Nochevieja, para acabar, para arrebatar la faena, qué haces? Pues el día de Nochevieja normalmente lo paso aquí en Alicante con mis amigas. ¿Salís por la noche y después? Sí, muchas veces. Tenemos hoy en la familia y tomamos las subas puntas y eso. Y ya directamente nos vamos luego a algún sitio, porque salimos y hemos comprado entradas. O todos nos quedamos en casa. Muy bien, pues Sara, que tengas una muy feliz Navidad. Muchísimas gracias. Gracias por salir aquí con nosotros. Muy bien, nada, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, estamos aquí con Reme, que nos va a hablar sobre las Navidades. Sobre qué es lo que hace su familia y lo que hace ella durante las Navidades. El día de Nochebuena, Reme, ¿qué hace usted? Pues mira, nosotros tenemos como costumbre de toda la vida deportarnos en mi casa. Yo soy una mayor, cuando vivía mis padres y mis padres, pero ahora estamos en mi casa porque soy la mayor. Entonces... La mayor de sus hermanos, ¿no? Sí, somos tres, dos hermanas y una hermana. Entonces, de un tiempo aquí, los compartimos. Un año estamos en mi casa todos, por mis hijos, mis hermanos, mis ruedas. Y al año siguiente, las ruedas salen de casa de los padres y yo me junto con mi hijo. Seguí preguntando, ¿no? Así que no, che, el día de Navidad nos vamos a comer por ahí. Antes no nos íbamos, pero ahora sí. Al día siguiente salís a comer, ¿eh? Sí, antes lo hacíamos en casa, pero ya es que somos muchos. Estamos 18 o 20 y entonces... ¿18 personas en casa? Sí, sí, sí. Entonces, el día de Navidad nos vamos a comer. Llevamos 4 o 5 años saliendo. Y en Nochevieja, pues ya es libre. El que quiere salir, sale. Y el que quiere venir a casa, pues a casa. ¿Quién cocina en Nochebuena en casa? Yo, yo soy la cocina. ¿Tiene que cocinar usted todo? Sí, me ayudan, pero normalmente la cocina la llevo yo. Bueno, pues Reme, muchas gracias y que pase una muy feliz Navidad. Gracias, igualmente. ¿Vale? Venga, a Reme. Gracias, ¿eh? Sí, de verdad. Bueno, pues estamos aquí ahora con Tamara y Miguel. Ellos son de Alicante. Y nosotros queremos saber qué hacen en las Navidades. ¿Qué hacéis en estas Navidades? Pues, sobre todo, salir por aquí, por Alicante. Las cosas que montan por aquí y eso. Churros, campañas, lo típico, ¿no? Los churros del día de año nuevo. Por la mañana, cuando levantan. Me gustan los churros con chocolate, ¿verdad? Sí, nos encantan. ¿Y a quién no? En Nochebuena estáis con la familia, ¿no? Me decíais antes. Sí. En Nochebuena siempre con la familia. Y luego ya de Nochevieja por Pariano. En Nochevieja no sabéis si estaréis también en familia o juntos en algún sitio o saldréis por la noche, ¿no? Sí. Normalmente, o sea, juntos, seguro. Lo que pasa que igual lo que es la cena y eso con la familia y luego ya ser más por ahí. Sí. Muy bien. Bueno, pues, Tomárez Miguel, muchas gracias y espero que tengáis una feliz Navidad. Igualmente. Igualmente. ¿Vale? Venga, chao. Chao. Bueno, pues, es hora de despedir el programa. Espero que os haya gustado mucho. Aquí tenemos de protagonista a André y a Babé también, que se llaman. André y Babé. Espero que os améis toda la vida. Hemos estado en Alicante. ¿Habéis visto qué cosas comemos en Navidad? Nos han recomendado venir a Alicante para pasar el día y para pasar las Navidades porque hay mucho ambiente, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, pues, habéis conocido gente de diferentes lugares y habéis visto qué comemos, cómo pasamos las Navidades, en casa con la familia, la Nochebuena, en Nochevieja solemos salir... Ya habéis visto un poco de las costumbres españolas. Ya solo queda despedirme. Si os ha gustado mucho este vídeo, lo que tenéis que hacer es compartirlo porque voy a hacer más vídeos en la calle preguntando a gente. Creo que es una manera muy interesante y una forma bastante... que podéis disfrutar, ¿no? Y, además, vais a ver físicamente España, ¿no? Y vais a ver a nativos hablando. ¿Habéis visto a Stuart? Es escocés que habla español mejor que yo, casi. Lo dicho, si os gusta el vídeo, le dais al like. Si os gusta mucho, lo compartís. Y si os encanta, pues suscribíos al canal porque vais a ver más vídeos espectaculares en casa con lecciones de gramática, de vocabulario y también en la calle. Me despido de vosotros. Que tengáis una buena Navidad. ¡Hasta pronto! ¡Chau! 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 ¡Chau!